Centro Deportivo Hogar Zacarías Guerra, más que una cancha. Contamos con canchas de fútbol, sala de grama artificial, piscina semiolímpica. Pregunta por nuestra Academia de Fútbol y clases de natación para niños desde la edad de 4 años. Para mayor información dale like a nuestra página de Facebook y entérate de todas nuestras promociones en alquiler de cancha y cursos de natación. Con tu apoyo nos ayudas a educar vidas y transformar generaciones. Gracias.